bienvenido cáncer bienvenido a mi canal yo soy adara para aquellos que no me conocéis vamos a realizar tu tirada para el mes de mayo para ver cómo te va a ir durante este mes de mayo vamos a bajar las cartas para ti cáncer y vamos a ver qué nos dicen tus cartas vamos a extraer seis cartas para ti cáncer cómo le irá al signo de cáncer durante el mes de mayo de 2018 cómo le irá al signo de cáncer durante el mes de mayo de 2018 cómo le irá al signo de cáncer durante el mes de mayo de 2018 vamos a sacar seis cartas cáncer aparecen varios colores en tu tirada colores más oscuros colores más claros este mes de mayo está siendo un poco difícil intenso lento para algunas personas y por eso nuestra energía anda en altibajos en sub y baja nos podemos encontrar a días muy eufóricos a días más cansados a días más pesados a días más activos es algo normal que tus cartas en el color aparezcan con energías diferentes lo primero con lo que abre tu parte presente de la tirada cáncer es con momentos de transformación cambios que han venido a tu vida o cambios que están viniendo a tu vida que se van a reflejar o que ya se han reflejado pero que están ahí en un intermedio están todavía terminando de aparecer o te estás terminando de acostumbrar o van a aparecer muy pronto en tu vida te vas a encontrar con un momento como más libre como más creativo como que tú puedes hacer más lo que o tú quieres hacer más lo que te venga en gana no sé si puedes realmente pero sí que te gustaría hacer cosas diferentes o moverte un poco más no darte más libre y no tan cargado o atado a una situación o un momento en tu vida mucho más creativo durante este mes de mayo esto es algo muy importante para aquellas personas que se dedican al arte o que trabajan con cosas que tengan que ver con el arte o con creatividad es algo muy importante porque se van a ver en un momento mejor en el que van a fluir sus ideas aparecen cartas de amor tanto para los que están solteros como para los que están en pareja hablándonos de que va a haber una mejora en la situación sentimental una mejora en la pareja va a haber más amor va a haber más comprensión va a haber detalles bonitos va a haber un momento más bonito y más positivo tanto para aquellos que no están en pareja porque encontrarán una persona con la que iniciar una relación para aquellos que están en pareja porque van a mejorar su situación un buen momento para dejar atrás el pasado para olvidar cosas que tengan que ver con temas familiares cosas que tengan que ver con las parejas cosas que tengan que ver con personas que se han ido de tu vida o con cosas que te han hecho daño tienes que confiar un poquito más en tus intuiciones cáncer porque son las que realmente te llevan por el camino correcto aparecen oportunidades que se van a abrir para ti durante este mes de mayo oportunidades laborales oportunidades económicas oportunidades sentimentales y amistosas aparecen cartas de éxito de felicidad de seguridad de fuerza de y de un momento en el que vas a conseguir todo aquello que te propongas este mes de mayo para los cáncer va a ser muy positivo y muy potente en cuanto a energía va a haber un cambio en tu situación actual para aquellas personas que están buscando mudarse va a ser un buen momento en el mes de mayo para aquellas personas que están buscando dar un paso más en su relación de pareja va a ser un buen momento en el mes de mayo para aquellas personas que están iniciando cambios tanto físicos como psicológicos como cambios dentro del hogar como momentos en los que estás buscando un cambio de vida a nivel general o un cambio de trabajo o un cambio de lugar mayo va a ser tu oportunidad mayo va a ser la ilusión que tengas de vivir una gran tirada para ti cáncer nos vemos en el próximo vídeo